1,2,3, Domo Activo O sea, pinto esa Mira mis patines, mira lo que soy esta hermosura Esta fue mi relación más larga vida y por haber No se, pero estoy re contenta, o sea, estoy muy feliz Hola Hola amigo Hace mucho que no me pongo los patines Es una re banda, pero hace tipo años que no patino Ya saben, tipo, yo amo O sea, amo, amo, pero tipo Tengo un amor como muy grandote, ¿me entiendes? Por patinar O sea, pero demasiado Ahora, les voy a mostrar el lugar, primero, principal Los voy a llevar conmigo O sea, acá Ahí están, ahí hay Tipo, acá Hay como un escalón, amigo Tipo, yo me la di contra Esto y salgo volando Pero bueno Tipo, es el Parque España El Parque España, sí Tipo, está todo el río allá Y allá están las escaleras A ver A ver ¡Uy! Casi lo pierdo Vamos a tratar de hacer dobles Vamos a tratar de hacer dobles Ah, yo dejé en el mejor momento de mi vida, literal Ay Me duró poco Me hice percha Ojo al escalón Ay, mi codo No, me va a hacer un boletín en el orto De una manera Mirá, no mirá mi codo Caía con estilo Sí, boludo Antes me pasaba seis horas Ocho Entrenando así Palo, 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 palo Calentá ¿Cuál es tu deporte preferido? Este, claramente ¿Por qué dejaste? O sea, hablo mucho del deporte O sea, era como que... Prácticamente lo único que importaba era la plata O sea, competir, la plata Pagar mallas, pagar esto, pagar lo otro Y como que el deporte en sí ya dejó de importar O sea, yo hice patín de los tres años Hasta los quince, más o menos Y empecé a competir desde los nueve ¿Qué sé si has ganado torneos de patina? Campeona nacional de mi categoría O sea, las categorías más bajas Tenés tipo de la C, C tercera, C segunda, C primera Después viene B tercera, B segunda, B primera Y después viene A internacional Yo estaba en la A cuando dejé O sea, estaba en el mejor momento de mi vida O sea, yo no... Tipo, nunca pude hacer internacional por ese motivo Porque sale mucha plata O sea, es muy caro todo Siempre me río el cuerpo para hacerlo Volverías, ya pasó Nada, creo que es una etapa muy hermosa de mi vida O sea, literalmente fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida Tipo, el deporte que más amo Y o sea, sigo amando hasta el día de hoy Pero... No, no volvería a competir Tipo, está... El tema es que se cagó mucho el deporte Aparte sale muy caro Muy caro Y son todas cosas que te las tenés que pagar vos O sea, ni el club, ni tu profesor Ni nadie paga por vos Está más liso Está más liso Qué cheto, 8 de 10 Ahora vamos a otro Abajo del piso no pasás, así que tranca Eso me decían cuando patinaba Me decían, no tenés que terminar de saltar Vos saltás y total está el piso O sea, no hay algo más abajo Pero caigás y la tirás de la percha Igual duele más en hielo Sí, en hielo duele más O sea, es lindo Rosario Está piola Bueno, cuando vayan a Rosario Tiene mucho que recorrer Ah, re Bueno, y escuchen Tipo, allá Está así esto Y para allá atrás también Tipo, es un parque re 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 enorme Tipo, allá está río mío, por ejemplo Miren mi manito Toda lastimosa Hay edificios, eso no me salió la palabra Le decía, ay, ay, ay Tipo, hay una banda de edificios Y toda la vaina, o sea Hay shoppings, hay muchos mags No sé Starbucks por todos lados O sea La vez que vivo en... No sé, pueblo EW, y pensar En este salto Tengo muchas historias con este salto Arre Donde, no me salía No me salía, no me salía, no me salía No me salía Y una vez, tipo, estuve patinando 8 horas seguidas Literal Corte 8 horas seguidas Tipo, haciendo el salto, 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 salto Porque es como una droga Ahí está ¿Viste? Pero ahora estoy feliz Ay Ay Ay, 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 ay Me agarré la punta de ese del corazón Pepe ¿Te acuerdas de que yo te contaba? Es Pepito Pepito está en tu corazón Te voy a agarrar y que no puedo creer Sal, Pepe Sal, Pepito Ay, me duele Sal, Pepito del corazón venido ¿Por qué duele? ¿Por qué te agarras pinchazo ahí? Un infarto Me tiró un doble así de una Evo, ¿quieren que me tire un doble así de una? A ver si me sale chus 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 a ver vamos a ver que andan venia tan bien, es que el piso esta muy feo me salio pero me caia al final si no hubiese estado la pista fea tenes que usar proteccion la proteccion es para petes amigo una vez me caia tanto 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 arriba de este codo haciendo el axel claramente y me quedo un huevo asi te acordas? me habia quedado como una bola yo casi tenia un huevo, parecia que me habia quebrado cuando vas a competir no podes usar coderas ni rodilleras ni nada tenes que competir con media y gramalla te limites entonces las personas que estan acostumbradas en todos los entrenamientos a tener rodilleras y las coderas despues a la hora de competir estan como remil de inseguras mal porque saben que si se pueden caer se pueden hacer chota entonces tenes que aprender a caer una vez osea yo cuando competia nadie podia hacer corte esto una vez osea yo cuando competia son 3 minutos de baile a lo cual estos trompos asi tenes como 2 o 3 el de salto tiene unos 4 mas o menos 5 quizas amigo imaginate tipo despues de hacer este giro asi que no fue nada practicamente a lo que tenes que hacer compitiendo tipo terminarlo das corte una vuelta y pum vas a saltar y haces el doble me entendes amigo osea literalmente hay copentecias que las he saltado completamente mareada completamente en un cumple que asco eso que asco? que cosa? esta bebida? amigo esta bebida no la recomiendo ni en pedo cuanto salio? 350 350 pesos? esta prohibida su venta por intoxicacion no! te imaginas? por que me dijeron? se me re loca se me ponia re loca se me ponia amigo esta bien fea literal mira que yo osea yo tomo gaseosas corte no se marcas frutafiel o la o como se llamaba esa? 31 pesos 31 pesos esta? alto viejo hijo de puta 31 con 50 na como que esta 31 pesos? y nos cobro 350 bangos ah! la rodilla si por un momento senti que me quedaba como un codo osea me volvia hasta el pie olvidate de esto eh? olvidate de esto esta muy concentrada aca no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí me hice mal No sé si me rayé Este codo está muy hecho mierda Estoy re contenta, hoy fue un lindo día